Un hombre ultimado a balazos fue encontrado en un predio rústico ubicado al sur de la ciudad de Morelia, informaron las autoridades policiales. El hallazgo lo hicieron unas personas durante los primeros minutos del miércoles anterior, así que avisaron al número de emergencias 911. Según las fuentes, el interfecto yacía en un terreno localizado a una distancia aproximada de 50 metros de la carretera que conduce a la población de Atecuaro. En el sitio se presentaron unos patrulleros y paramédicos, mismos que confirmaron el deceso del individuo, a quien se le apreciaron heridas de proyectil de arma de fuego en el pecho. Trascendió que el difunto no está identificado, él tenía entre 25 y 30 años de edad. Además, vestía pantalón de mezclilla azul, playera gris y calzado deportivo negro. El área fue acordonada y luego arribó a la unidad de servicios periciales y escena del crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado, la cual inició las averiguaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue, informó para Red 113, Luzma Cervantes.